La escena de hoy fue una escena donde el personaje de Rafa, Aurelio Casillas y mi personaje Chema Venegas Tienen un momento de negociación entre golpes y entre amor-odio y la verdad es que estuvo muy buena la escena, a mi me gustó mucho Ven tu vato ¿Sabes qué, pariente? Te lo has desmejorado, hombre ¿Estás jodido o qué? ¿Omán? A ver, dos, tres Pero no lo suficiente Como para no cobrarte lo que le hiciste a mi familia, cabrón Pues bien, la verdad es que muy contento, muy satisfecho de haber participado en esta tercera temporada Y pues yo me divertí mucho haciendo al Chema Venegas La verdad es que es un personaje increíble Y bueno, pues yo me divertí Y hoy ya es el último día de llamado Se siente un poquito de nostalgia ya Pero contento, la verdad es que feliz, orgulloso Es un equipo increíble Y pues muy agradecido con Argos y con Telemundo